¿Qué tal, Raboneros? Me da mucho gusto saludarlos. Me pidieron que hablara de Liverpool y lo vamos a hacer en la pizarra, como nos gusta, desmenuzando tácticamente al líder de la Premier League, al equipo dirigido por el alemán Jürgen Klopp. Arrancamos. Bueno, vamos a hablar de algunas claves de Liverpool de Jürgen Klopp. Normalmente con Alisson en el arco, la pareja de centrales, Van Dijk y Joe Gómez, cuando juega Lovren como central, a veces Joe Gómez, sobre todo en clave Champions, juega como lateral de la derecha. Indiscutible por la izquierda el temporadón que está teniendo el escocés Robertson, la pareja de interiores. Normalmente son Wijnaldum y James Miller. El medio centro cambia, a veces es Henderson, a veces es el brasileño Fabinho. Los extremos, Sadio Mane y Mohamed Salah y el punta Roberto Firmino, que lo pongo de distinto color porque desde mi punto de vista es el hombre que le da identidad a todo el sistema ofensivo de Jürgen Klopp. Vamos a platicar algunas claves de este sistema. Comenzando por el tema de los laterales. ¿Por qué son tan importantes tanto Andy Robertson como Trent Alexander-Arnold? Sobre todo porque ganan profundidad, continuamente ganan profundidad. Se proyecta mucho al ataque por la izquierda el escocés. Mane no es un jugador tan de banda. Cuando se proyecta el escocés interioriza un poco su posición para ganar juego entre líneas. Lo mismo pasa por la izquierda, que Salah normalmente es el que termina cerrando a segundo poste. Entonces los que ganan profundidad, el Liverpool gana línea de fondo, normalmente por el buen funcionamiento de los laterales, que son demasiado profundos. En segundo lugar está el complemento del medio campo. A veces juega Fabinho, a veces Henderson, pero siempre el medio centro es bastante fijo. También incluso cuando se tiene que presionar muy arriba, ha mandado Jürgen Klopp en esa posición al holandés Wijnaldum. Pero saben perfectamente los tres centrocampistas en qué momento uno tiene que ir a atacar desde la segunda línea, que entra muy bien. Por ejemplo, Milner se incorpora muy bien y rompe esa movilidad que hay en medio campo, en donde prácticamente se forma un doble pivote para que siempre uno de los dos interiores sea el que desprenda más. El otro interior, que es normalmente de mayor control, todos los elementos en mitad de cancha presionan, pero también saben guardar la posición para nunca quedar descompensados y sobre todo ganar la segunda jugada. ¿Qué es la segunda jugada? El rebote que se produce, porque siempre el Liverpool busca tener elementos muy cerca de la pelota. Entonces, por lo tanto, es indispensable que siempre haya una buena sinergia entre los tres elementos de mitad de cancha. Y cómo se rompe este núcleo de tres elementos cuando juega 4-2-3-1, donde Roberto Firmino pasa a ser el media punta, Salah, el extremo derecho, pasa a ser el delantero centro y por la derecha le dan cabida en el once a Shaqiri. Es decir, el 4-3-3 se transforma en una línea de cuatro con un doble pivote, un media punta como Roberto Firmino, el media punta por la izquierda Sadio Mané, por la derecha Shaqiri, que gracias a su gran golpeo de pelota activa con cambios de orientación y servicios a segundo palo. Robertson es prácticamente el extremo por la izquierda en fase ofensiva. Y Salah, que tiene esa facilidad para moverse en todo el frente de ataque y desorganizar defensas, intercala mucho posición con Roberto Firmino, pero siempre quedando como referente en punta del egipcio. Por eso se puede entender que esté marcando tantos goles, ya sea en 4-3-3, cierra segundo palo, o en 4-2-3-1 siempre es el referente en punta Mohamed Salah. Entonces estas son algunas claves que tiene el equipo de Jurgen Klopp, los laterales, la comunicación que hay siempre con los tres elementos en mitad de cancha, la función de Roberto Firmino más como un generador de juego que como un goleador como tal, y la posición de Mohamed Salah, ya sea en 4-3-3, que siempre cierra segundo poste, o en 4-2-3-1 como un 9 bastante móvil que le permite tener fluidez al equipo de Jurgen Klopp. Bueno, entonces ya saben, dejen en los comentarios desde su punto de vista cuál es la formación que más les gusta, cuáles son los elementos más destacados de Liverpool, de Jurgen Klopp, cómo se puede adaptar a distintos escenarios, que para mí es uno de los puntos más importantes, cómo compite de acuerdo al rival que tiene enfrente. Ya saben, aquí abajo en los comentarios también activen la campanita, denle like y compártenselo a quienes ustedes quieran. Soy Pepe del Bosque, hasta la próxima.